Si quieres aumentar tus glúteos, tienes que saber que debes comer, y comer bastante. Sé que como yo, muchas de ustedes quieren aumentar sus glúteos, pero nos da miedo comer. Debemos dejar ese miedo a un lado, porque sin comida, simplemente no vamos a crecer. Así que por eso te muestro este desayuno que tiene más de 1.200 calorías. Voy a prepararme estos pancakes con una proteína hipercalórica. Cuando queremos aumentar nuestro músculo, es necesario estar en un superávit calórico y tener una buena ingesta de proteínas, carbohidratos y grasas. En mi desayuno quise darle prioridad a los carbohidratos, justamente porque es para aumentar. Este es solo mi desayuno. Si quieres ver lo que como en el resto del día para aumentar mis glúteos, te espero en mi canal de YouTube. Tengo toda la alimentación del día.